Estamos con Fernando Fraquelli, tenemos una imagen de YPF muy actual, ¿no? Así es, sí. Hubo una YPF anterior, hubo varias YPF, ¿no? Exactamente. Pero la imagen que tenemos es aquella de Repsol con tantos inconvenientes y con un inicio privatizador que trajo muchos problemas. A ver, hablamos ahí del año 92 cuando se privatiza la empresa YPF y los trabajadores de YPF de ese momento, los trabajadores de relación de dependencia, ingresaban en esa privatización con un programa de propiedad participada. ¿Esto qué quiere decir? Iban a recibir acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima. Han pasado 20 años y no tenían ningún resultado, no tenían ninguna acción y no tenían ninguna participación. Y más de uno de los trabajadores dejó Yacimientos Petrolíferos Fiscales y más de un trabajador falleció en el camino y más de un trabajador se ha prácticamente intentado jubilarse y no pudo tampoco jubilarse. El Estado, por intermedio del Congreso Nacional, está avanzando con este tema y hay un proyecto aprobado en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y a punto de ser sancionado con fuerza de ley en la Cámara de Diputados. A ver, repasemos. Cuando Rapsol se hace cargo de YPF, como parte de la negociación con los trabajadores ofrece un paquete accionario para que tengan los mismos. Exactamente. Para que sean parte de la empresa. Exactamente. Pero nunca se los dieron. Pero nunca se los dieron. Y es ahora donde se hizo un reclamo durante muchos años un grupo de trabajadores de YPF y te nombro algunos, Francisco Leguizamón, José Cruce, Juan Fioccheta, durante varios años estuvieron en la puerta del Congreso hablando con varios legisladores nacionales del oficialismo, legisladores de la oposición, hasta que lograron que haya proyectos. Proyecto del diputado Feletti, proyecto del diputado Dante González y un proyecto del diputado Néstor Pitrola del Partido Obrero. Ahora, YPF vale un dinero muy diferente a lo que valía por aquellos años. Entonces, ¿es actualizado ese bono el día de hoy? Es actualizado al valor de la acción en estos momentos. Son 956 acciones por trabajador y aproximadamente en monto en pesos son 400 mil pesos. ¿Qué marcó también este hecho que se dio esta semana en el Congreso de la Nación? Que fue el primer proyecto de un partido de izquierda, del Partido Obrero, que es aprobado en plenaria de comisión y que va a estar, está casi a punto de ser ley de la Nación. Conversamos por este tema con Néstor Pitrola, que además, ¿qué es lo que nos señaló Pitrola? Ahora, mañana sábado hay un congreso del Partido Obrero y seguramente este tema va a estar también siendo motivo de análisis entre los dirigentes de este partido político. El Partido Obrero tiene su congreso el próximo día sábado. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que puede salir de esta discusión? Sí, vamos al Luna Park, un escenario mayor, por primera vez la izquierda en la Argentina. El Partido Obrero en un congreso que se llama del Movimiento Obrero y la Izquierda, porque justamente quiere colocar a los trabajadores en la cabeza política de la salida de esta crisis. Para que la crisis no la paguemos como siempre los de abajo, sino que la paguen los capitalistas. Proyectar al Movimiento Obrero como alternativa política. Dar una perspectiva a esa juventud que está rompiendo con el peronismo, que está rompiendo con los partidos tradicionales que nos han llevado a este cuadro en la Argentina. Uno de los temas seguramente que se va a hablar es la reciente solución que se le pueden dar a los ex trabajadores de YPF. Bueno, eso va a ser motivo de una celebración, porque hemos logrado la votación en plenario de comisiones de una ley cabeza del Partido Obrero. Cuando indemnizaron a los vaciadores de YPF a Repsol, dijimos que se indemnice a los trabajadores, que son las grandes víctimas, aparte del saqueo petrolero argentino, de la quiebra energética, 30.000 trabajadores que fueron dejados en el camino con la privatización. Y fueron pisoteados sus derechos. Y hemos logrado una muy buena ley a partir del proyecto del Partido Obrero. Naturalmente hubo que consensuar con otros, pero una muy buena ley que ha sido festejada por todos los ex trabajadores de YPF.